En el Coliseo Luis F. Castellanos, sujetos arrojaron un objeto que alarmó a los soldados del Ejército Nacional que se encontraban haciendo guardia en el sector. Esto prendió las alarmas de las autoridades por posible explosión en el lugar. Bueno, en horas de la noche del día domingo se presentó una situación en los alrededores del Coliseo Luis F. Castellanos. Al parecer un vehículo tipo camioneta de doble cabina lanza un artefacto tipo bengala que alertó a la fuerza pública que está custodiando los alrededores en el marco de lo que es la responsabilidad del Ejército Nacional en cuanto al perímetro que rodea a la refinería. Esto pues generó y llamó la atención de los uniformados. Se está validando y verificando entonces a través de cámaras de seguridad la identidad de ese vehículo tipo camioneta para establecer los responsables de ese hecho que no generó situaciones de afectación a la fuerza pública ni consecuencias en cuanto a seguridad en el sector. El artefacto se trataba de una bengala, objeto que fue discusión en la mesa del Consejo de Seguridad direccionado en horas de la mañana de este lunes. Este incidente está en investigación a través de las cámaras de seguridad del sector.